Bienvenidos a la Asociación Civil Pasitos Preescolar Especial. Hoy daremos un recorrido por sus instalaciones y conoceremos a personas que día a día entregan su esfuerzo y su corazón en esta misión de integrar a los niños con autismo a la sociedad y asegurar su derecho a una vida digna y feliz. Pasitos nace hace 15 años, en septiembre del 98, iniciamos el primer grupo, y precisamente por una necesidad que veíamos, que no había muchas opciones de ofrecerles un ambiente escolarizado a niños con esta problemática. Entonces teníamos el espacio, teníamos a los especialistas, teníamos a los niños que era lo más importante, entonces fue la idea de decir, bueno, pues vamos abriendo este espacio. Y así fue como en este caminar han ido creciendo al igual que sus alumnos, algunos detectados con esta patología del autismo a edad temprana, y otros que han llegado aquí ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus niños y ofrecerles un futuro más prometedor. Él se queda aquí en la escuela, tiene su horario escolar, yo me retiro a casa, ellos hacen aquí su trabajo, sí noto diferente al niño definitivamente, ya no hay tanta rabieta, ya no se agrede tanto, sí tengo que cuidarlo mucho de andar en la calle porque corre, es un niño muy hiperactivo. Pues les voy a contar que Juan Pablo no duraba ni dos minutos sentado, o sea, Juan Pablo era un niño que en cuanto se sentaba se paraba, ya cuando entró al programa escolar es porque duraba sus 45 minutos sentado en terapia, logra trabajar con rompecabezas, logra sentarse en el comedor y permanecer sentado, ya logra maniobrar con algunos cubiertos, ya aprende a limpiarse su boquita, tomando en cuenta que su retraso mental es severo, se ha hecho mucho. Actualmente Pasitos alberga a 50 alumnos incorporados al programa escolar y más de 80 usuarios que asisten semanalmente por las tardes a terapias individuales. Y uno de los retos más grandes radica en que la institución debe recabar fondos, y es a través de talleres artísticos, programas y eventos especiales que se genera el apoyo económico para seguir con esta hermosa labor, porque tomando en cuenta la principal problemática es cubrir los gastos tanto de los maestros regulares como los maestros sombra. Lo anterior, si nos percatamos que el mayor número de alumnos por maestro es de tres. Este Pasitos nace precisamente con la idea de poder apoyar a las familias con niños con autismo. Y durante los 15 años que ya tiene Pasitos hemos visto y hemos apoyado a muchas familias y algunas de ellas en particular tenemos la oportunidad de poder apoyar al 100%. No es en todos los casos, es difícil poder apoyar a todos en todos los casos. Quisiéramos, la verdad, si se tratara de eso, o sea, si pudiéramos lo haríamos. Pero algo que sin lugar a dudas habla por sí solo son los cambios que se generan en los niños, no solo en su desarrollo con la sociedad, sino en su lenguaje, conducta y vida familiar. A continuación, acompáñame a conocer el caso de una madre de tres niños con autismo. Lo que pasa es que cuando llegamos a Pasitos yo llegué porque yo sabía que Juan Pablo necesitaba siempre una atención especializada y Pasitos es uno de los lugares que el autismo lo atiende al 100%. Entonces, yo llegué y le hicieron un nuevo diagnóstico al niño y estuvimos por un año y después, gracias a Dios, ese es el tercer año que Juan Pablo tiene beca. Y son precisamente gracias a las becas que se busca apoyar al mayor número de niños. Por esto, es relevante también crecer en cuanto a infraestructura. En 2008 nos mudamos ya aquí a trabajar y operar aquí en lo que es las instalaciones de la tercera etapa. Y tenemos un proyecto arquitectónico divino, digno de Tijuana, digno de las familias que atendemos, de nuestros niños que atendemos, pensado en todas las características que necesita la población. Aquí lo más importante es que, o sea, la invitación a todos es que nos pongamos en el lugar de la familia, que nos sumemos a la causa que quedamos. Hay muchas necesidades en Tijuana, en el caso de Pasitos atendemos una muy específica, que es el tema del autismo. Y que nos sumemos, nos sumemos a apoyar a las organizaciones civiles en cada una de las actividades que hay, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitarlo. Sabemos que en nuestra ciudad existe gente generosa y los apoyos pueden ser diversos, desde donativos en especie hasta becas educativas anuales. Comunícate si deseas más información de esto o si conoces a algún niño con autismo que podamos apoyar. La dirección es calle Campestre Oriente L38 Río Tijuana Tercera Etapa y los teléfonos son 664-216-3333 y el 664-102-3999.